Para variar, un vagón de idas y vueltas. Comencemos con esta conferencia amaladada en donde otra vez el talán tan democrático del gobierno se ve de manifiesto en las propias palabras del premier atravilario y tan confrontacional, chocador, anciano, que es el señor Aníbal Torres, ¿no? Que hay veces da pena, hay veces da cólera, pero señores, es el premier que hace una conferencia de prensa para hablar de la intención del gobierno de ir a pedir la confianza y termina diciendo que solamente le hablen de vacancia, pese a que él lo quiere confrontar. Pero en fin, les presentamos a Aníbal tantas veces a Aníbal. Nos quieren poner el cliché de corruptos y para ponernos al mismo montón. Quiero que me demuestren al día de hoy cuál es el centavo que ha robado este país. Ahora, sin su característico sombrero, Pedro Castillo salió una vez más a decir que no es un corrupto y que hay un sector político que busca desestabilizar al país. Fíjese qué tal conciencia. No nos importa a los dimes y directos políticos porque ellos tienen su propia agenda. Ellos tienen su propia agenda, un grupete para desestabilizar el país que no me la voy a rendir porque vengo acá para defender la educación del pueblo peruano y la salud del pueblo peruano. Junto con el ministro de Educación, Rosendo Serna, Castillo participó en la inauguración del Colegio María Reis en San Juan de Miraflores. Aprovechó para defender a sus ministros que vienen siendo cuestionados. Todo parece indicar que el presidente seguirá manteniendo a estas joyitas en el gobierno. Quiero felicitar al doctor Aníbal que también se ha puesto al frente del país juntamente con nuestro gabinete, así como nuestro ministro del Interior que está combatiendo la delincuencia, así como nuestro ministro de Defensa con nuestro ministro de Transporte y el Ministerio de Educación para abrir las trochas, para abrir los caminos. Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dijo que no se tomarán medidas jurídicas contra los congresistas que se reunieron para, supuestamente, tramar la vacancia. En aras de no generar mayor confrontación, no hemos mencionado que vamos a tomar alguna medida ni la vamos a tomar. Sin embargo, el polémico premier se negó a responder sobre el escándalo que involucra al ministro de Transporte, Juan Silva Villegas, por supuestamente convertir al ministerio en una agencia de empleos para militantes de Perú Libre. Señorita periodista, las preguntas en esta ocasión se tienen que concretar al punto de la vacancia. Quienes sí hablaron de este escándalo fueron los congresistas. Por un lado, Guido Bellido salió a defender a Silva Villegas, mientras que Alejandro Muñante criticó la permanencia del inamovible ministro. Que el ministro no tenía ningún conocimiento de esos hechos que se vienen dando. Ya se ha visto este tema de la repartija de puestos del compramiento del Estado en más de una ocasión, no es la primera vez que se sabe de estos temas. Para estas cosas, sí, pues son bastante flexibles, ¿no? Esta es la actual situación política del país. Por lo pronto, el premier le ha enviado una carta a la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, para solicitar fecha y hora para el voto de confianza. Un instrumento político que, al parecer, no será otorgado. A ver, el señor quiere decirle a la prensa lo que le tiene y lo que no le tiene que preguntar. Pero es tan absurdo decir que él no quiere confrontar, sino que quiere poner gente técnica. Porque eso es lo que decían que iban a hacer. Nadie les quiso aceptar el primer ato y termina recayendo en este señor que es bien difícil de calificar sin llegar al exabruto, porque lo suyo es un exabruto continuo. Entonces, este señor habla de congresistas golpistas, habla de golpe de Estado, como si no supiera que la vacancia presidencial o la denuncia constitucional por traición a la patria están yendo por caminos absolutamente constitucionales, que si hay un presidente como Vizcarra, por dar un ejemplo, como PPK, por dar otro, que tiene pues una inconducta de tal tamaño que requiere ser espectorado, y por eso PPK, ante las evidencias de su flagrante corrupción, en el caso Odebrecht, se ve forzado a renunciar, porque sabía que por su incapacidad moral ya habían los votos, en este menjunje que hizo con Tito Borea, con Bruno Yufra, de cómo es la nuez, de Mamani, recuerden, y en el caso de Vizcarra fue contundente, dijeron no podemos seguir con un ladrón en el presidente, y la gente por eso lo vota. Y la sucesión constitucional se da, no es cierto, cuando cae Vizcarra llega este miserable de Vizcarra, y cuando cae Vizcarra, recae en Merino, porque eso es lo que decía la ley. Por supuesto, los que había dijeron que no, que de ninguna manera le movieron la calle, y a Merino le faltó el coraje y el valor de quedarse donde tenía que quedarse, porque a él no le estaban acusando de incapacidad moral. En el caso de este señor no era vacancia, no le había robado a nadie, no había ningún tipo de acusación, habían sacado gente a la calle para quemar, tirar piedras y tal, él qué cosa había hecho. A lo que voy es que eso es algo absolutamente inconstitucional, y él lo sabe. Entonces desmenucemos estas ideas desordenadas, y que hay veces se chocan entre sí Aníbal Torres cuando habla de que hay todo un plan para ejecutar un golpe de Estado. Veamos. Este hecho no es sino la continuación de una serie de acciones de los mismos grupos que se negaron a aceptar los resultados electorales, y desde un inicio se dedicaron a desestabilizar al gobierno. No solo proclamaron la teoría del supuesto fraude, sino ahora pretenden urdir en secreto un plan para generar un golpe de Estado mediante la vacancia presidencial, la acusación constitucional o la renuncia presidencial. Si se pretende vacar al presidente, nadie está seguro que la congresista Alba asuma el gobierno. Pueden suceder hechos que pueden dar lugar a que estas acciones del Congreso en abierta contradicción de la Constitución, respaldados con un sector del Tribunal Constitucional, den lugar a consecuencias muy negativas para... Claro, y esto mereció una respuesta. Comunicado del Congreso de la República. La mesa directiva del Congreso de la República rechaza las irresponsables declaraciones del premier Aníbal Torres, vocero oficial del gobierno, quien se ha referido al Parlamento y a la presidenta Maricarmen Galmen, en todo modo amenazante, acusándonos de golpitas y al mismo tiempo negándose a responder preguntas sobre presuntos actos de corrupción en el Poder Ejecutivo, agudizando de esta manera la crisis política y la ingobernabilidad en la que nos encontramos. O sea, ¿el caso Zarratea se ha dado en este gobierno o no? O sea, Carelín es un invento del Congreso, La Barrera es un invento del Congreso, Bruno Pacheco es un invento del Congreso, Abudayé es un invento del Congreso. O sea, ¿20 mil dólares se han encontrado en la oficina de Maricarmen Alba o en dónde? La Carelín mintiendo con respecto a su salud, fraguando certificados, lo mismo que el sobrino. O sea, ¿quién ha hecho eso? ¿Quién pone ministros que son, pues, acusados de todo tipo de cosas? ¿Quién puso a Ibermaraví? ¿Quién puso a Béjar? ¿Quién puso al ministro este, Barranzuela? ¿Quién ha puesto al actual ministro Condori? ¿Quién ha puesto a Gallardo? Se están tirando los exámenes, por Dios. ¿Cómo se van a tirar los exámenes del ministro de Educación? ¿Cómo van a estar nombrando gente, pues, prontuariada? Es evidente que el gobierno está llevando adelante un plan de desprestigio sistemático de la institución parlamentaria. El premier Torres repite una serie de imprecisiones para confundir la opinión pública, como supuestas declaraciones de la presidenta, del Congreso, en una reunión España. Sigue el comunicado. Estas imprecisiones se suman al doble discurso utilizando por el premier, quien en Lima habla de necesidad de entendimiento con el gobierno, pero que improvisa vuelve a la falsa narrativa de un congreso golpista. Ayer ya lo hizo en Lima. Nuestro país requiere de madurez política. Las declaraciones del premier exacerban los ánimos de diversos sectores de la población que se traducen en actos violentos o de acoso político, de los cuales la presidenta Alba ha sido víctima directa en el último fin de semana, donde dijeron, ¡Ay, no me han avisado nada! Dice el ministro del Interior. Este congreso remarca el comunicado, está actuando responsablemente, hemos dado la confianza a dos gabinetes, hemos otorgado facultades delegadas al Ejecutivo, y solo se produjo la censura de un ministro. Y si hay récord de interpelaciones, como mencionó el premier, es porque también hay un récord de ministros incompetentes. Sin ir más lejos, estamos en estado de emergencia legalmente atribuido al gobierno, y no hacen nada, el presidente sale a narrar lo que se debería hacer. Veamos cómo insiste él, que dice, la conducta de los congresistas, golpistas, atenta con el orden constitucional, y deberían ser acusados, pero no los va a acusar. Ha hecho una conferencia para provocar, y no quería que le pregunten de nada más que eso. Escuchemos a Aníbal Torres. En aras de no generar mayor confrontación, no hemos mencionado que vamos a tomar alguna medida, ni la vamos a tomar. Pero que hay medidas que nos franquea el ordenamiento jurídico, las hay. Que esta conducta de los congresistas, que están buscando dar el golpe mediante esos mecanismos que hemos señalado, infringen manifiestamente la constitución. Y eso da lugar a una acusación constitucional. Si bien es cierto que nosotros podríamos presentar esa acusación, y no podría ser atendida porque ellos resulta que son la mayoría, pero eso quedará allí para que otro congreso, de todas maneras, lo tenga que ver. Porque la infracción constitucional es muy, muy grave y atenta, no solamente contra el Ejecutivo, sino atenta contra el país. Pero él decía que no quería ser confrontacional, sino propositivo. Dice, no vamos a acusarlo, no vamos a ejercer nuestro derecho de chocar y pelearnos. Y sí, esté con el tema. Las consecuencias jurídicas ya las manifesté. Todo acto que es contrario al ordenamiento jurídico tiene consecuencias. Aquí hay consecuencias especialmente de naturaleza política. Y hay actos preparatorios de actos reñidos con la ley penal. Pero ya he dicho, no vamos a ejercer ninguna de esas acciones en aras de la reconciliación nacional, en aras de la armonía de todos los peruanos. Con nuestras diferencias, es normal, es lógico que haya oposición. Y eso está bien, porque eso es la democracia. Pero el gobierno y la oposición tienen que dialogar para el bien del país. Y no pretender unos cerrar el Congreso, o pretender otros terminar con el ejercicio presidencial. Pero el mismo dice, no pretender uno cerrar el Congreso. Lo acá, el ex-premier Valer. Dijo, yo voy a hacer la bala de plata. Y él iba a hacer la bala de oro. ¿Quién está con que, a ver si me dan la confianza, y presentan un gabinete en mamarracho 1, el mamarracho 2, tontería 3, cochinada 4, vulgaría 5? ¿Quién? ¿Quién está diciendo, cierren el... Y ya se dan cuenta el libreto pérfido de Cateriano, de los obstruccionistas, se dan cuenta el daño que ha hecho la caviarada, se dan cuenta de cuál es el legado de Vizcarra, de Salvador del Solar, y de la prensa que se prestó a tamaña barbaridad. ¿Se dan cuenta? Porque él insiste y dice, yo soy... No me toquen otro tema. Pero si supuestamente la conferencia era para decir que quieres ir al Congreso a mostrar tu plan de gobierno, le hacen una pregunta y dice, yo no respondo... Ese es el talante democrático, decirle a la prensa lo que tú me debes de preguntar, y lo que a mí se me da la gana responderte. Mire. Señor periodista, las preguntas en esta ocasión se tienen que concretar al punto de la vacancia. Sobre los otros temas vamos a hablar en cualquier momento, sobre todos los temas que ustedes deseen. Nosotros vamos a contestar todas sus preguntas. Pero, señorita, que está dirigiendo, no aquí es este acto, ha debido indicarlo, indíquelo a los periodistas, que las preguntas son solamente sobre el tema que hemos tratado ahora, la vacancia presidencial. ¿Cuándo pasa eso? En gobiernos pues totalitarios. Cuando Vizcarra salía, no había nada, o sea, Vizcarra salía ya, porque la prensa lo permitió, el alo Vizcarra. Vizcarra hablaba, hablaba, en lo que se le da, no había preguntas, no había respuestas. Y acá es solo este tema. ¿Por qué? Porque yo quiero. Comienza el día con el primer magazine del Perú. Noticias, reportajes, entrevistas, efemérides, cultura, mercados, espectáculos y todos los deportes. Con el mejor análisis del acontecer político. De lunes a sábado, de 6 a 10 de la mañana. Por Willax Televisión y PBO Radio, 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. En Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.